Me acerco, me acerco, a ver ese Lucio, ponlo pa'ca, girate pa'ca Si Ponlo por aquí Ahí está el Lucio Ahí está Muy bien, muy bien Eso lo puedes coger por detrás de la cabeza sin problema, ya está bien clavado Venga, que dura Bueno, no pasa nada No, de lado, de lado, lo tienes que coger de lado Así Lo cogemos por detrás de la cabeza Tenías que haber dejado un poquito más de hilo Eso no es nada, hombre, ese es pequeñito Ahí estamos No, dale un poco de hilo y te lo acercas más ¿Quieres que me acerque un poco? Te lo acerco Eso va, eso va Tienes que darle un poco de hilo Un poco de hilo, tío Un poco de hilo y ya te lo pasas ¿Habrá el picar? Claro, háganle hilo, sí Un poco de hilo Y ahora ya sí, ahora sin recoger te lo acercas Sí, sí, sí Lo he pillado ahí No, no, está bien pinchado Ten cuidado que no te pillen los dientes Vete de ahí, vete del medio Ahora te lo pones a un lado y ya está Venga carrera, eh Sí, pero está ya hecho polvillo Lo coge por detrás de la cabeza, le mete los dedos dentro Y lo levantas La caña te la echas más para atrás Así Ahí, ahí ¿Ya está? Y ahora le quitas a la caña la polla, por ejemplo Espérate que me acerco El primer lucio del día No te va a hacer nada ya No Lo cojo así, ¿no? Vamos a ver No, lo coges por detrás de la cabeza Bueno, así queda más guapo para ponerle la foto Espérate que te ayudo Espérate que te ayudo Que quito